¡Buenas tardes amigos! ¡Feliz jueves! ¡Bienvenidos nuevamente a La Señal de Ipica TV! El día de hoy tenemos los resúmenes de Ghost Room Park, Laurel Park y Golden Gate Fields. ¡Disfrútenlo! Ron Kerry pasó a la punta e insiste, el trae viene volando por fuera el 4, pero tarde, aquí está la raya del 2, ganó por dentro, Ron Kerry. Segundo y en Koldiú, tercero para el caballo, uno en ondanza, pareado con Cansul. ¡Buenas tardes amigos! ¡Pepersin de punta a punta! Segundo Mr. Diploma del 7, tercero el 4, Gwen and Divine. Entran en la recta final, está dominando Turner's Bride, pero Malibu Alex cae fuerte junto al número 4, el caballo Powerstein 2. Malibu Alex está imparable por el centro de la pista, el número 5, viene pasando a dominar la carrera. El caballo Turner's Bride se resiste, pero llegará segundo. Les ganó Malibu Alex con Alejandro Gómez. Segundo Turner's Bride, el 3 y tercero, Osson Silver, el 6. Bade Diedrickson, la mora cae sobre Mulgima. Bade Diedrickson está desplazando y pareciera que va a dominar la cuarta en Golden Gate Field. Solitaire trata de acercarse, pero Bade Diedrickson está dura en la punta. Solitaire cae fuerte, pero es tarde. Les gana la mora Bade Diedrickson con Alejandro Gómez. Segundo Solitaire, el 4 y tercero, el 7 Story Blue. Siete con decisión, el caballo Basis entran en la recta final. Está tratando de ganar de punta a punta, Roheye Rolling, pero no tiene buen avance. Corre mucho, Friendly on the door. Friendly on the door, el 1 está imparable por la parte exterior de la pista. Y ha pasado a liquidar la quinta en Golden Gate Field. Solo Friendly on the door con Irvin Orozco. Segundo, el 2 Fravel, tercero Asis el 7 y el favorito, Roheye Rolling, llegó cuarto, el 5. Entran en la recta final. Está dura en la punta. Swinly Spoken y amenaza con venirse de punta a punta. Avanza por la parte externa, Mitt Miskiri, la número 3. Y por el centro, el 1, Bronila Parfait. Bronila Parfait contra la puntera. Pasando Bronila Parfait con Frank Calvarado a ganar la sexta. Gol de Gate. Ganó Bronila Parfait, número 1. Segundo, el 5, Tizzi. Tercero, el 3, Mitt Miskiri. Y cuarta, el 4, World War Princess. ¡Vamos! Recta final. Está dura en la punta. Chis Goddard en 46. La media milla. Insiste para el segundo con His Promise. Pero Chis Goddard amenaza con venirse de tiro a tiro. Insiste por el centro con His Promise. Para el segundo atropella Tsunami Spring. Pero es tarde, de punta a punta, el número 6. Chis Goddard con Hugo Herrera. Segundo, el 7 con His Promise. Tercero, el 3, Tsunami Spring. Los esperamos mañana viernes para seguir disfrutando de las competencias, por supuesto, con todo el equipo de Ipica TV. Tsunami Spring.